Mírame Eres tú y todo para mí se acabará contigo Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor a mi vida Tú no ves que toda mi ilusión eres tú y todo para mí se acabará contigo Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón 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 que Ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Por eso yo te pido, mírame, quiero Ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón Gracias por ver el video